Este hombre es una nueva víctima de los marcas. Julián Isasi, guamaní de 49 años, retiró 3.500 soles de una agencia bancaria y abordó un ómnibus de transporte público sin imaginar que tras él ya se encontraba una banda de marcas. Cuenta que fueron cuatro los sujetos que me interceptaron al interior del vehículo. En ese momento aparecen con armas las cuatro personas y se viene uno hacia mí directamente a rebuscarme, de frente a la plata, la plata. Entonces metió su mano a mi bolsillo, lo cual que no encontró. Y después me golpeó en el estómago, insistiéndome en la plata, en la plata. Dice que se negó a entregar el dinero. Y a la que apuntarme al cuello dije, ya sabe dónde, qué he hecho el retiro de plata, entonces ya sabe la plata que tengo. Entonces ya de hecho saqué mi dinero y le di eso en la mano. Ya con el botín los delincuentes fugaron del lugar sin imaginar que la policía ya estaba tras sus pasos. Tras una balacera se logró capturar a Miguel Ángel Rojas Rojas, de 22 años. Ese sujeto era el conductor de ese automóvil blanco en el que huía junto a sus cómplices. En su poder se halló 220 nuevos soles. Además al interior del vehículo la policía encontró dos armas de fuego, pasamontañas, guantes y algunas prendas de vestir. En todo momento negó su participación. Teníamos conocimiento que casualmente por estas fiestas de navidades cercanas estaba teniendo una banda de marcas por esta oscurición, por esta zona. Es por eso que se intensificó el patrioje motorizado y así que tuvo sus frutos al lograrse ubicar a estos individuos. La víctima reconoció plenamente a este delincuente. La policía ya habría identificado a los demás integrantes de esta banda. Su captura sería en cuestión de horas. Gracias. Gracias.